Dime, ¿te acuerdas de mí? Yo era el que tuve humillando Pero ahora mira como la vuelta De que me busqué, me busqué Y ahora tú te quedas de rotonda Y yo tengo lo de todo, pero lo de todo Yo nací Yo me busqué Haciendo pila de vueltas, pila de lío y cogiendo pila de trote Yo coroné Trabajando día a día sin paralear y pasando mala noche Yo me superé Sin pensarlo, fue otra sueño de magogo en vídeo si me busqué Yo lo logré Pero no fue pura suerte, fue porque duro trabajé Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuartos, cuartos, cuartos Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuartos, cuartos, cuartos Yo tengo pila y cuarto, una mansión con todo lo que acabe De dos Cherokee en el garaje y no se quede en los Mercedes Tú me entiendes por qué me estoy superando Pero déjame seguir pa' que se sigan putrando Tengo todos los Gucci y los Philips La bendición a mí me sobran como capo de un cartel Viajo el mundo entero sin pesarlo, tengo un jet Con cinco para mí o que se pasen de nivel El primero tiene cuarto, el segundo está pegado El tercero es presidente y el cuarto está firmado El quinto tiene tos y siempre está a mi lado Pero trabajo más que ellos, siempre estoy yo coronao Así que date cuenta a quién es que está becao Y cuando pienses superate, pienses en mí que estoy burlao Y hasta Donald Trump lo sabe Yo me busqué Haciendo pila de vuelta, pila de lí Cogiendo pila de trote, yo coroné Trabajando día a día sin paralí, pasando mala noche Yo me superé Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuarto, cuarto, cuarto Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuarto, cuarto, cuarto Ya yo no tengo problema, vaqueate de vuelta Me compro lo que quiero y me como lo que quiera Es con humildad pero ya yo pasé la prueba De búscame día a día sin pararle a los problemas Con mucho el otro piso pero nadie me paró Pero estoy donde yo quiero con la bendición de Dios Con mucho el otro piso pero nadie me paró Pero estoy donde yo quiero con la bendición de Dios Con cinco perdamentos y el más caro está en New York El segundo queda en Francia, el tercero está en Japón El cuarto está en Dubai, el quinto está en Hong Kong Pero nada fue de gratis, fue por mi superación Y si yo logré mi sueño algún día tú podrás Pero piensa en mí primero y te pueda superar Porque no es lo que tú digas, es lo que puedas demostrar Trabajando día a día sin parar a los demás Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuartos, cuartos, cuartos Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo money, 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 money Por eso tengo cuartos, cuartos, cuartos Yo, Nastin El Teletubi Oye Lo único que yo no tengo es problema Pero después tengo hasta la bendición de Dios No es como tú te busques Sino como tú te superes Ay, va, quédate Yo me busqué ¡Gracias!